Siguiente noticia muchachos, ah ya le cambié, el Kerimoye nos tiene un reporte de la Chofis López, vamos Gracias Kerri, pues les cuento que desde el rebaño sagrado ya me contaron que la Chofis López es un dolor de muelas importante Ya lo quieren echar porque no rindió y porque además le sale carísimo mantenerlo porque tiene un salario de un millón de pesos al mes Nada más, esta es la razón por la que nadie se quiere arriesgar a ficharlo Y pues van a tener que pagar aún así parte de su sueldo aunque juegue en otro equipo porque lo van a tener que prestar Nadie lo quiere comprar al Messi gordito porque ya sabemos por qué, ¿verdad? Y pues nada, el Messi gordito, él está bien tranquilo en su casa porque acaba de renovar contratos Sabe que la tiene segura y puede seguir echando las cubitas de buró sin problema alguno porque le van a seguir pagando Mientras él no hace nada, es como tú Kerri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!